¡Muy buenas! ¡Hola amigos de los canarios! ¡Hola amigos de los timbrados! ¡Hola amigos de YouTube! Os quiero mostrar mi aviario 2017. Ya completamente terminado, ¿eh? Para que lo veáis. Mirad. ¿Lo ven? Mirad lo que he hecho. Forma de módulo. Tres aulas. Estos dos aquí. Las voladeras, que estos van a afuera. Estos van a México concretamente desde los timbrados. Este de ahí, que lo tengo enfermo. Aula de descanso con hacho, para cuando termine con la hembra, dejarlo aquí. Más dos hembritas que tengo ahí, que me han sobrado, la tengo como de reserva. Vemos aquí los de costura. Pinbrados. Rojo a la blanca. Marfiles, perdón. Rojo a la blanca normales. Rojo a la blanca. Y más rojo a la blanca. Porque ya, también aprovechando el vídeo, quiero mostrar este pájaro. A ver, este canario. Mira el número de anilla, a ver si lo puedo enfocar. Aquí se ve bien ahí. No se enfoca bien, pero es 67, ¿eh? El campeón del mundo, el segundo campeón del mundo. Aquí lo tengo. 67. Aquí lo tengo. También tengo aquí el otro hermano. Este es el campeón del mundo, el segundo. Y este de aquí, también este es el hermano de los campeones del mundo de mosaicos. Porque es que, para que veáis, a ver si este año ya voy a los internacionales y vamos a pegar salto grande. También tengo por aquí, lo que es las plantas que van creciendo por día. Por ejemplo, ayer creció todo este tallo. Las plantas que las sembré por aquí. Lo veo aquí que están creciendo. Otra por allí. Esto crece de forma descomunal. Y rodean todo. Está por aquí. Van por allí, van por fuera. Lo veis, por ahí hay otro. Por ahí hay otro. Lo veis que se ve por allí el tallo. Al final lo veis ahí, el tallo. Están creciendo. Bueno, os sigo mostrando. Microondas para calentar papillas. Que ya os enseñaré en próximos vídeos. La papilla que yo utilizo. Vaya, ahora lo voy a mostrar, pero es lo que le he hecho. Mi caoncito. Una linternita. Presilla, que es para mí es fundamental. Mi ovoscopio. Que como siempre os digo, esto viene muy bien. Para ver si está el huevo pitado. Y adaptable. Lo veis. El ovoscopio. Cortanilla. Corta uñas. Corta uñas. Una pinza. Cargadores. Esto también es muy importante. La radio, como siempre os digo. Hasta que sea de noche. Cuando se haga de noche. Se apaga la radio. La radio. Porque es bueno tener la radio. Esto. Muy importante. Que no lo hemos mostrado antes. Purificador de aire. Si le entras por ahí. Tiene unas partículas. Ahora intentaré abrirlo. A ver si puedo. Lo veis. Tiene las partículas. Y de ahí limpia todo el aire. De aquí. Aparte. El sistema automático. Y de lo que tiene. Que lo he puesto ahora. De aquí. Este es manual. Lo veis. Ahora se ha conectado solo. Lo veis. Te ha saltado. El ventilado manual. Seguimos por aquí. Bueno. Que les muestro por aquí. Borja de basura. Las pastas que estoy utilizando ahora. Para la cría. Que ya sabéis cuál es. La pro cría guay. Ventilador. Otra ahí. Que tengo de pasta. Os sigo mostrando el labial de completo. Sobre todo. Mucha limpieza. Mucha, mucha limpieza. Mirad. Cómo está el aluminio. Que ante todo. Le doy mil millones de gracias. A mi padre. Que ayer. Con vinagre de manzana. Le dio todo lo. A todas las ventanas. Y le colocamos eso. Y a mi madre. Que también se ha quedado con mi niña. Para poder hacer esto. Y a mi mujer. Y a todo el que me estáis viendo. Gracias a todo el mundo. Periódico. La papilla. Obviamente blanca. Porque vamos a cría blanco. Pero a las demás le vamos a añadir más cositas. Que ya lo veréis. Papilla blanca. Periódico. Las cubas de mixtura. También este de aquí. Otras pastas. La pastas cegas. Como os trae los otros días. A un peso por aquí arriba. Semillas. Que llevo bebé. Comederos. Gris. Macgris. Tabernis. Este bote que está vestido. Pasar la pasta. Ahí tengo las anillas. Y un poquito de vitamina. Y medicina. Sigo por aquí. Cosas añadí a la pasta. El cetaceta cupés. Que es imprescindible. Para los nidos. Y aquí los bebederos y comederos limpios. Aquí una de estos de comederos también. Que esta sería cinta y baño y pasta. Y el... Y el... Y el... Y el... Y el brema. Que no me ha salido. Brema guay. Seguimos por aquí. Donde voy a empezar a colocar ya mismo los... Los huevos. El portanillas. Los 300 números. Que me faltan 100. 400 anillas pedidos. Aquí tengo todo el tema de nidos. Todo esto está lleno de nidos. Que voy a empezar ya mismo a utilizarlos. Ya. Vaya. Ya mañana. Porque... Mirad. Ya hablando de nidos. Mirad esto de aquí. Esto del sábado y domingo. De las que me pusieron ayer. Y esto. Diréis. Esto es una locura. Tira huevos. Allí se ven los huevos rotos. No pasa absolutamente nada. Trae cuenta de tirar. Unos pocos de huevo. Y que quede completamente limpio. Y que no te vayas a tener toda la temporada. Piojillo. Que saque la primera mal. Y sin piso. Y está mal. Aquí no es como empieza. Sino como se termina. El truco. Los huevos. Obviamente. Aquí los sistemas crías. La ficha cría. Que creo que lo tenéis todo descargado entero. Lo puse todo por la página web. Y. Lo más importante. La neverita. Que tengo aquí la frutita de los pájaros. La coca cola. La cervecita. La coca cola. Que yo no soy de tomar. Cerveza con tequila. Y el agüita fresca. Aquí ya meteré aquí unas copitas. Para tomarnos lo que sea. Y este es mi aviario 2017. Espero que os guste. Y nos vamos a poner con la cría pronto. Porque sé que mucha gente está avanzada. Y ahí vamos. Mira. Pidiendo piso. A ver si le saco al campeón del mundo. El hermano del campeón del mundo. En fin. Espero. Bueno. El campeón de Cataluña. El segundo campeón de Cataluña. El campeón de España de Timbrado. En fin. Espero que os guste mi aviario. Por cierto. El que diga. Uy. Ve a robar. Cámara de seguridad. Porque no lo ve ahí. Con alarma. Que lo está viendo directamente a la policía. En fin. Hasta otra amigo de los canarios. Hasta otra amigo de los timbrados. Hasta otra amigo de YouTube. Adiós.